¿A quién vienen a ver? A Pedri, sobre todo. Sí, vienen. A Gabi. Sí, Pedri. A Gabi, a Gabi. ¿Y con qué equipo van mañana? Con las palmas. Las palmas siempre porque es donde yo vivo. ¿Resultado? Dos a dos. Uno a uno más, sí. Se viene el empate. ¿Y aquí, aparte, si no viene Pedri y Gabi, que están lesionados? Lewandowski. Lewandowski. Koundé. Bueno, ¿qué jugador estás esperando? ¿Quién es tu favorito? Frenkie de Ion o Ronald Araujo. ¿Y resultado para mañana? Dos a dos. ¿Vas a ir al partido? Obvio. ¿Y entre las palmas y el Barça? Tengo el corazón dividido mañana, así que no te sabría decir. ¿Cuánto llevas aquí esperando? Pues yo prácticamente desde las seis de la tarde. ¿Y a quién estás esperando? ¿Quién es tu favorito? Bueno, pues mi favorito es Ter Stem, pero no vino por la lesión, así que espero a Xavi Hernández, que es el que más historia tiene, y a Ronald Araujo. ¿Y mañana el resultado o con quién va? Yo opto por el empate, porque el FC Barcelona está un poco perjudicado esta temporada, y la Unión Deportiva de las Palmas va bastante bien. ¿A quién estás esperando? ¿Quién es tu juego favorito? La Minyama. ¿Y por qué? Porque juega muy bien. ¿Y mañana el resultado? ¿Con quién va? Yo sí de las formas, pero si gana el Barça me quedo más feliz también, porque es mi favorito preferido. ¿Y un resultado? 3-6. Bueno, ¿a quién quieres ver tú? A todos. ¿A todos? ¿De favoritos? Eh, ya a Minyama. ¿Y por qué? Eh, porque me gusta mucho Gojua y me gusta mucho. ¿Y mañana con quién va? Con los dos. ¿Resultados? El que sea.